Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yoluga Reyes, miren como se me encula. Bienvenidos a la hora del Super Smash Bros for Wii U y estoy aquí jugando con el colega Vice, justamente juego mucho con él. Uy, ay dios mio que me pille y tome en potra, que no puede ser. Que aquí lo único que empota soy yo, eh. Anda, que mala jugada hacía esa, eh. ¡Hostia! Eh, ya está, ya me deja ir rebotando, eh. Joder, macho, esto no puede ser, eh. La madre que lo trajo, eh. Y está pegando un palizo con Dark Pi, que no vea con mi Dark Pi, eh. Que es supremo y todo, eh. Es supremo y señor, eh. Allá está. Está puesto ya nervioso y todo, eh. Hostia, más pedazos de pinitas de cara pega, eh. Mira, mira, que te había pillado y todo, eh. Que te había pillado. Ay dios mio. Espabila Dark Pi que te mata. Espabila Dark Pi que te mata. Aquí no eres bienvenida Bayonetta. Ahora mismo no. 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 Esta queda ahí pillado y todo. ¡Hostia! ¡Ah! no dar pique poco está faltaba yo necesito que poco te ha faltado está faltado esto es esta y está mi hijita de nadie está mi hijita te ha faltado hasta agua por combate suscríbete dale a like compártelo si también comentas compasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres